Hay un peronismo que se te ría en la cara, que se te burla en la cara. Es ese que constantemente quiere cambiar la historia para desligarse de su pasado de errores y de corrupción. Que constantemente quiere borrar porciones de la historia y reescribirlas a gusto y piacheres justamente para no tener que dar explicaciones. Para seguir siendo llamado ignífugo y pragmático. Así es como graciosamente ellos se autodefinen. Aunque tomar ese camino muchas veces sea lisa y llanamente ser mentirosos. Ese operativo de amnesia colectiva, ese ensayo de amnesia también selectiva. Que además es muy hipócrita porque les permite señalar con el dedo hacia otras latitudes sin nunca hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Ya fue lanzado nuevamente en estos últimos días. Lógico, fue lanzado para cubrir y cubrirse de lo que es el escándalo de Alberto Fernández. Y está encabezado ese operativo de amnesia por la máxima interesada en desprenderse, en desligarse. Cristina Fernández de Kirchner. Quien principalmente quiere quedar afuera de todos los problemas que le trajo y le va a traer Alberto Fernández. Y quien en definitiva es la más responsable. La madre de que hoy tengamos que hablar de un presidente que nos avergüenza en todo el mundo. Es su delfín y no el de nadie más de quien estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué si había tantos otros dirigentes, Cristina Fernández se terminó inclinando por Alberto en 2019? Si sabía exactamente lo que era, o casi exactamente lo que era, los puntos en los cuales no coincidía ideológica y pragmáticamente con él. ¿Por qué lo terminó eligiendo para encabezar el proyecto? ¿No será que precisamente lo que quería era un político débil, que lo que necesitaba era un político débil, una marioneta con la cual poder gobernar ella solapadamente, con la cual veladamente mantenerse ella tomando las decisiones sin importarle las graves consecuencias, ahora a la vista, que eso iba a traer? Este político que hoy nos da vergüenza, este presidente chiste que tuvimos y por el cual lamentablemente el globo entero está hablando de nosotros y se está fijando en nosotros, es entera y pura responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ver cuál va a ser su mirada sobre esto y cuál va a ser su visión realista, no la que ya dio tratando de desligarse por completo. Y se lo preguntamos también a los mendocinos, los albertistas de Mendoza, que en algún momento estuvieron encabezados probablemente por Guillermo Carmona, por ejemplo. Anabel Fernández Agasti, Lucas Hilaro, que lo pasearon por la provincia durante la campaña. El propio PJ de hoy, liderado por Flor de Estefanis, que lanza un comunicado una semana después para repudiarlo. Y hay que ver si fuera de otra extracción política, si se hubieran demorado tanto tiempo en hacerlo. ¿Tienen alguna respuesta del presidente que nos acabamos de comer, del hombre al que nos vendían como un estadista y que finalmente no solo no lo era, sino que todo lo contrario? ¿Tienen algún pedido de disculpas? No te digo a todos los mendocinos, por lo menos a los que lo votaron, a los peronistas como ellos, por habernos hecho vivir, por haber promocionado y militado a semejante farsante. Es probable que muchos peronistas no tengan ningún pedido de disculpas, porque en realidad lo que están haciendo es negarlo, Alberto Fernández. El peronismo, en definitiva, es un movimiento político que muchas veces en el pasado se dedicó, esencial, medularmente, a negar porciones, insisto, de la historia. Negaron a López Rega y negaron a la AAA, negaron la presidencia de Menem, negaron que Cristina y Néstor Kirchner fueron menemistas, o por lo menos extremadamente funcionales al menemismo y al propio Carlos Menem. A Yelén Mazzina, hace poquitos días, negó que Fabiola Yáñez le hubiera pedido ayuda, negó haber dado la espalda a una de las personas vulnerables que había jurado proteger. Todavía no se sabe si es culpable de eso. Y el propio Alberto Fernández, en principio negó, por ejemplo, la fiesta de Olivos y ya después, acorralado por las pruebas, no le quedó otra que admitirla, pero aprovechó para echarle la culpa a Fabiola, dos veces. Después, por supuesto, siguiendo esa lógica, negó haberle echado la culpa a Fabiola, aunque ella, y lo escuchamos hace poquito, lo tiene muy claro. La propia Cristina Fernández de Kirchner, esta mañana, hablando en el juicio por el atentado en su contra, dijo que el ataque había sido gestado, entre otras cosas, por la imputación que le había hecho el fiscal Luciani. ¿Qué? El fiscal la imputó por la gran cantidad de burdas vinculaciones que tenía y que tiene Cristina Fernández de Kirchner con una red de corrupción montada en torno a la obra pública que terminaba por beneficiar más que a ningún otro a un empresario que era amigo de su marido, Lázaro Báez, que pasó mágicamente de ser un tipo que andaba en bicicleta por las calles terrosas de Río Gallegos a ser obscenamente millonario. Por eso estuvo imputada. De ahí, si eso generó la violencia en su contra, la verdad es que no queda tan claro. Pero son negadores. Y el plan de negación de ahora se llama Alberto Fernández. Lo van a negar a él. Y acordate lo que te digo, en muy poco tiempo van a empezar a decir que el kirchnerismo solo fue del 2003 al 2015 y que lo otro fue una cuestión totalmente externa. Y cierro con esto. Dicen que él es el que más tenía el poder. Cuando prácticamente fue al revés, él es uno de los que menos tenía la potestad política o por lo menos la tenía en modo minoritario. No nos olvidemos de que cuando Alberto Fernández quería hacer cambios, cuando Martín Guzmán, por ejemplo, quiso tocar al equipo de energía, quedó como un bobo, como un estúpido, porque no podía correr a sus subordinados ya que estaban blindados por ella. No nos olvidemos de que le montaron una renuncia masiva de gabinete a Alberto Fernández y de que le fueron erosionando a los propios Lozardo, Frédéric, Bielsa, Culfas, el mismo Guzmán, hasta hacerlos renunciar. Y ahora quieren decir que el que tenía la sartén por el mango era él, que el gobierno era solamente de él. A esto me refiero cuando digo que nos toman por giles. El que te quiere hacer comer como verdades. Todos estos deslindamientos de los que te estoy hablando, todos estos desmarques apócrifos de lo que te estoy hablando, te está tomando por gil, te está tomando por boludo. Es así. Nuestra propuesta a buena parte del peronismo, que no es todo, desde luego que no es todo, pero una buena parte sí, es que entiendan que Alberto fue por y gracias a ustedes. Y que lo que decida la justicia también lo será. Y sería bueno que por esta vez, y a diferencia de tantas otras a lo largo de la historia, acepten la realidad. Quizás sea el paso número uno para que en el futuro, tal vez la gente vuelva a depositar su confianza en ustedes.